Hola, soy Juan Carlos Gómez Vargas, doctor ingeniero de caminos, canales y puertos y profesor del Departamento de Expresión Gráfica, Arquitectónica y la Ingeniería de la Universidad de Granada en España. Hace tiempo que quería hacer estos podcasts para complementar el blog que desde hace tiempo tengo y que versa sobre ingeniería y paisaje, pero además trata de ver todos los problemas relacionados con la enseñanza en la universidad y cómo estos alumnos después se van a enfrentar a su futuro profesional. A través de este formato ALGI de los podcasts quiero invitaros a escuchar todas estas mis reflexiones e invitar a que me hagáis llegar los temas que os guste tratar y que intentaremos ir sacando regularmente. Un abrazo y nos vemos por aquí.